Les voy a brindar Y me canto en la vida En risas y penas De momento en su lado Y de cosa nueva Y mi amor a divertirse Y tu agarra en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantando y comienza Y de mi amor a divertirse Y de mi amor a divertirse Y de mi amor a divertirse